Llega uno de los espacios más esperados en nuestro programa Llega Romina Grines con Moda Internacional que pasa en LUC Hoy en LUC te presentamos los icónicos lentes de sol que pudiste ver en distintas películas y que hoy son un infaltable en el mundo de la óptica Una actriz indiscutida por su trayectoria y su gran fama es Marilyn Monroe Ella supo hacer de los lentes de sol Wayfarer de Ray-Ban uno de los más icónicos, es más, fueron los lentes de sol más vendidos de toda la historia Se trata de lentes que tienen forma de ojo de gato que son puntudos en la parte superior y que su marco está hecho de acrílico negro Ella supo usar este tipo de lentes para el sol y también un modelo muy similar que eran de leer y que ella usaba para la vida cotidiana El modelo Wayfarer de Ray-Ban supo ser puesto en la prioridad de ventas en los años 50 gracias a que Marilyn lo utilizaba tanto en las películas como en su vida privada La escena de desayuno en Tiffany en la que Audrey Hepburn está mirando la vidriera de esta famosa joyería supo convertirse en un emblema y dar la vuelta al mundo Hoy es una de las imágenes más representativas del mundo del cine y en ella podemos ver a Audrey con distintos íconos de la moda Uno de ellos es el vestidito negro de Givenchy que lo inmortalizó a partir de esta película También un collar de perlas de distintas vueltas que hoy se conoce como ícono de la elegancia y la femineidad y a su vez también un par de lentes de sol muy grandes que ella llevaba puesto que se creía en un primer momento que era un modelo de Ray-Ban pero después se supo que era un modelo de una óptica británica de la óptica Oliver Goldsmith y que se trataba del modelo Manhattan Este nombre lo recibe obviamente debido a que la película fue firmada en esta ciudad y que supo a partir de allí bautizar a este par de lentes de sol Son lentes grandes, envolventes Los primeros lentes tan grandes que se pusieron de moda a partir de los años 60 y se trataba de gafas hechas con un marco de acetato negro, de pasta, grueso y tenían los lentes hechos en tonos negros y grises que de esa manera permitían opacar la lente y proteger de los rayos del sol Annie Hall es una película de Woody Allen en la cual Diane Keaton representa una estética andrógina es una estética masculina con toques femeninos pero con un vestuario totalmente orientada hacia prendas que hacen de la mujer un look bastante más masculino la podemos ver en la película con pantalones anchos camisas, chalecos, corbatas y hasta maxi sacos para completar este look y la estética de los años 70 en los cuales cerró la película Diane Keaton utilizó un par de lentes de marco redondo de caray ahumados con detalles metálicos que eran perfectos para complementar este look andrógino que se pudo ver en la película en la película de los años 80 buscando desesperadamente a Susan tuvimos el honor de poder ver a Madonna como actriz protagónica de esta película ella llevaba un look característico de esta década en la cual utilizó polleras cortas remeras superpuestas de hombros caídos medias de red, guantes, también sin dedos de red mucho cuero, distintos accesorios como cadenas, cruces y también moños en la cabeza para completar este estilo que ella utilizó un par de lentes que era de ella pero que se popularizó a través de la película que eran lentes de Ray-Ban un modelo horizontal que terminaba en la parte superior con un estilo ojo de gato fueron muy famosos en la época en la cual se puso de moda la película se dio a conocer la película y también pudieron convertirse en un ícono de los años 80 no podemos olvidarnos de la película Sex and the City 2 y de su póster promocional en el cual Sarah Jessica Parker apareció con un vestido blanco y accesorios dorados uno de estos accesorios era un par de lentes de sol con espejos y con vidrios espejados en tonos dorados de la firma Mikita que supo combinar con otros dos ítems que lograron resaltar este vestido blanco eran un clutch de Chanel con la parte del cierre en dorado y el modelo Pigali de zapatos de Louboutin hecho todo en tonos dorados y con piedra esos fueron algunos lentes de sol que pudieron marcar décadas si cada una de estas décadas estuvo marcado con un modelo de lentes de sol que se convirtieron en los más famosos y en los característicos de la época en la cual todo el mundo que quería utilizar gafas de sol y protegerse de los rayos ultravioletas en estos tiempos pudieron utilizar estos modelos de lentes y lucir a la moda y a su vez proteger la salud de sus ojos espero que ustedes también tengan un par de lentes de sol que pueden ser de estos modelos o de la nueva temporada que puedan lucir a la moda y que nos sigan viendo el look en el próximo programa que los esperamos con muchísima más moda